La única manera de salir de la pobreza es la política o el crimen. Al menos así pensaba Balram, que pasó de ser un pobre sirviente a un empresario millonario, pero con actos muy cuestionables. Viene de una aldea pobre, donde toda la familia dormía juntas. Un hombre apodado La Cigüeña les cobraba dinero a todos los habitantes de la aldea para permitirles vivir. Pero el padre de Balram nunca tenía dinero para pagarles, por lo que el pobre niño desde pequeño trabajó en una tienda de té para ayudar a su familia en lugar de continuar con sus estudios. Y para complicar todavía más las cosas, su padre se enfermó de tuberculosis. No tenían dinero para un hospital privado y los públicos eran lugares miserables. Su padre murió por ser pobre en un país donde nadie vela por los intereses de los más desafortunados. Balram creció, pero seguía estancado en su misma realidad. Sin embargo, un día llegó el hombre que cambiaría su suerte. Era el hijo menor de La Cigüeña, llamado Ashok. Venía de Estados Unidos. Su familia era una de las más ricas de la India gracias a la venta de carbón. Estaban buscando un segundo chofer, así que Balram decide intentar una locura. Habla con su abuela, la cabeza de la familia, diciéndole que le preste dinero para tomar unas clases de conducir y ella acepta, con la condición de que cuando empiece a ganar dinero, se los mande. Corre emocionado hacia la búsqueda de un mejor futuro. Es un país tan desigual que si naces en la miseria estás prácticamente condenado a morir en ella. Pero el caso de Balram fue la excepción. Llega a la ciudad, toma clases de manejo y cuando aprende busca la casa de los ricos. Primero no lo dejan entrar, pero logra que la familia lo vea y le permiten pasar. Llega, acaricia los pies del hombre, le hace cumplidos y les explica que quiere ser su nuevo chofer. Ashok trata de saludarlo, pero su padre lo detiene, ya que en este país, si eres de una casta baja, te ven como un ser inferior. Clasismo puro y duro. Le hacen una prueba de manejo, todo sale bien y es contratado. Pero antes la familia de la cigüeña investiga a la familia de Balram, cuántos integrantes son y en dónde viven. Ya entenderán por qué. Le presentan a su compañero, le dan un cuarto en donde dormirá con él y un uniforme. Ashok lo llama, se presenta formalmente y conoce a su novia Pinky. Ellos tienen un pensamiento más abierto y humano. Tratan dignamente a sus sirvientes, no como su padre y su hermano mayor, quienes hasta lo golpean. Y eso no era lo único malo que hacían. Esta familia era sumamente corrupta. Una candidata política llamada la Gran Socialista llega a la mansión de la cigüeña. Muchos en la India la querían, ya que se veía como una buena mujer que iba a hacer el cambio. Pero, en realidad, era una corrupta. Recalcándonos que muchas veces la política solo se trata de apariencias. Llegó a la casa de la cigüeña para pedir sobornos a cambio de no cobrarles impuestos. Estos le dicen a la mujer que está pidiendo mucho dinero. Ella amenaza, les escupe y se va. Así que la familia decide ir a sobornar al partido contrario. Empacan sus cosas y Balram los lleva a Delhi. Al llegar al hotel, el joven queda impresionado. Hace tan solo unos meses vivía en un pueblo con caminos de tierra. Lleva la camioneta hasta el estacionamiento, donde duermen todos los otros choferes y sirvientes. Es un lugar sucio y la mayor parte de las personas lo intimidan. Pero tiene un cuarto para él solo. Rápidamente, Balram se empezó a dar cuenta de lo que en realidad sucedía. Ashok y su hermano visitan a varios funcionarios públicos para hablar con ellos. Junto con un gran bolso rojo del cual no quiero que te olvides. Porque lo que tiene adentro es muy importante. Obviamente visitaban a los funcionarios para sobornarlos. Hasta fueron con el ministro. Aquí es cuando las cosas empiezan a cambiar. El hermano de Ashok regresa a su hogar. Pero Ashok se queda a seguir haciendo negocios y su relación con Balram va haciéndose más fuerte. Practican tenis, juegan videojuegos y hasta se va volviendo más amigo de Pinky. La pareja se toma un día de vacaciones en una finca y Balram aprovecha para ir a visitar a su familia. Pero todo sale mal. Llega a la misma aldea pobre de la que escapó. Su familia sigue ahí. Nada ha cambiado. La abuela primero lo presume entre todos, ya que le encanta aparentar. Pero después le pide el dinero y le da una noticia terrible. Le dice que le han conseguido una mujer para casarse a final de año. Él se rehúsa. Sabe que si se casa le esperará el mismo final que a su hermano. Vivir el resto de su vida en esa aldea sin esperanzas de salir adelante y morir en la miseria como su padre. Confronta a su abuela. Ella le dice, piensa en tu familia. Pero él habla con su hermano y se larga. Gracias a la mentalidad sumamente conservadora, hasta su propia familia quiere que no progrese. Pero él ya está decidido. Sin embargo, lo que hizo para progresar es muy cuestionable. Es muy inteligente y aprende de su entorno. Cuida más su higiene, cómo se viste y cómo se ve. Por fuera aparenta estar bien. Pero por dentro se cuestiona por qué su vida tiene que ser así. Por qué nunca le enseñaron a cepillarse los dientes. O por qué lo enseñaron a vivir como animal. Y es aquí donde todo da un giro. Una noche Pinky y Ashok salen de fiesta. Valram los espera en la camioneta. Y a borrachos llegan, suben al vehículo y emprenden el camino de regreso a casa. Es una noche oscura y con poca visibilidad. Les toca luz roja, así que frenan. Pero una niña sale de la nada. Les intenta vender una figurita. Valram le dice que se aleja con un tono grosero. Pinky se molesta por esa actitud y baja a todos del auto. Le da la estatuilla a Valram. Sube al coche junto con Ashok y arranca. Dejando a Valram parado en medio de la nada. Solo se sienta y reflexiona. Se da cuenta que estas personas en realidad no lo aprecian mucho. Pero regresan a los pocos minutos para hacerle algo terrible. Valram quiere conducir, pero no lo dejan. Como tienen una actitud muy eufórica a causa de los efectos del alcohol. Este no puede hacer nada. Así que solo se sube al coche. Grave error. Pinky es la que conduce ahora. Tiene muchas copas encima. Maneja sin prudencia y a exceso de velocidad. Creo que ya se imaginan qué es lo que va a pasar. Ríen y cantan, especialmente en la pareja. Y en eso Valram grita. Tratan de frenar, pero no lo logran. Acaban de atropellar a una niña indigente. Se baja para revisar y efectivamente la pequeña ya se tirada en el suelo. Primero quieren llamar a la ambulancia y a la policía. Pero Valram los detiene. Sabe que si lo hace, la mujer será condenada por homicidio. Así que por ayudarlos, los sube al coche y huyen. La culpa la carcome por dentro. Y aquí se va a ver el cinismo de esta situación. Valram limpia la camioneta. Todavía conserva algunos pedazos de ropa. Trata de calmar a su amo, pero este está muy alterado. Aunque después de algunos comentarios, se relaja. Se va a dormir satisfecho porque cumplió con servirle a su amo aún en las situaciones más complicadas. Esta mentalidad es producto del lugar en donde creció. Aquí se les cría para obedecer y servir a las castas superiores. Por eso es que los llaman amos. Pero a pesar de haberlos ayudado, le pagan con una patada. Al día siguiente se presenta a trabajar y le abren la puerta, tratándolo de una manera sospechosamente cordial. Está la cigüeña y un abogado. Trata de sentarse en el piso, como siempre, pero le dicen que mejora en el sillón, cosa que nunca se le permitía. Le regalan pan masala y le dan un contrato. Cuando lo lee, se da cuenta de todo. Quieren que testifique como si él hubiera ido manejando el carro, que se responsabilice por la muerte de la niña. Por eso lo están tratando inusualmente bien. Ashok trata de detenerlos. Es una persona buena y sabe que está mal, pero su familia lo impide. Con una falsa sonrisa y lágrimas en los ojos, firma. Al no ser consciente de sus derechos, pensó que no tenía opciones, como decirle la verdad a un juez, huir o por lo menos pedir dinero a cambio. La clase más alta abusó de su ignorancia, y ignorancia de la cual él no es culpable, simplemente tuvo la mala suerte de nacer en la pobreza. Se aísla durante todo un día, pero su paz es perturbada. Cuando acude al llamado, se da cuenta que ahora el trato es completamente diferente. Lo insultan y maltratan. Llegan Pinky y Ashok a darle una buena noticia. Por medio de un contacto, en la policía lograron borrar toda la evidencia y ahora su libertad ya no corre peligro. Aliviado, agacha la cabeza, pero la cigüeña lo patea. Pinky se molesta muchísimo, se pelea con todos, les dice que todo lo que hacen está mal y se larga. Sale a ver un paseo, se da cuenta de todo lo que le rodea. Del caos, de la pobreza y de su situación. El pobre hombre explota cuando en la calle una mujer le pide dinero. Él le grita diciéndole que no tiene porque todo se lo ha dado a su familia y que solo ha conseguido 36 rupias en 6 meses. Y todo empeora cuando en la noche es despertado por Pinky. Tiene las maletas listas y quiere que la lleve al aeropuerto. Quiere huir a Estados Unidos. Balram acepta sin saber en lo que se está metiendo. Llegan al aeropuerto, Pinky se baja y se asoma a la ventana, pero saca un sobra amarillo. Él lo toma y sin decir nada se va. Balram lo abre y descubre que dentro hay dinero. Mucho dinero. Y obviamente al enterarse de esto, Ashok se molesta. No solo se molesta, sino que se enfurece y hasta golpea al pobre Balram. Se estaba poniendo muy violento, así que lo empuja. Un cuervo se posa en la ventana, augurando lo que está por pasar. Pasan dos días y Ashok no lo llama. Así que él mismo va a ver si todo está bien. Cuando entra al lugar, ve que todo está tirado. Hay botellas vacías. Su amo cayó en una depresión, ahogando sus penas en alcohol. Balram lo ayuda y le brinda comodidades, pero cuando está dormido, entra a su vestidor. Se prueba su ropa y ocupa sus pertenencias. Hasta se sirve unos tragos del ostentoso bar. Lujos que una persona de su casta nunca antes había experimentado. La relación entre los dos es muy rara. De cierta forma se quieren, pero Balram en el fondo sabe que a su amo no le importa. Hay momentos en donde hacen cosas juntos y se porta bien. Y momentos como este. Donde su hermano le dice que tiene que divorciarse de Pinky y al momento de que Balram le trae comida que preparó con mucho esfuerzo, este la tira con desprecio. Esta es la gota que derramó el vaso. Se da cuenta que toda la vida lo habían educado para servir a los de arriba. Pero está despertando. Está entendiendo lo abusivos que son con él. Le pregunta a otro conductor cuál es el futuro que les espera a ellos como choferes. Él le dice que lo despedirán cuando tenga 50 y si ahorraste algo puedes comprar una choza en alguna aldea pobre. O si no ahorraste, solo te queda en la calle. Esto le abre los ojos y decide empezar a actuar. Aprende a robarle dinero a Shock. Primero haciendo facturas falsas por reparaciones innecesarias. Significaba tan poco para Shock que no se preocupaba mucho por el dinero. Vende gasolina a otros conductores y presta servicios de taxi con el auto de sus jefes. Cuando ve todo el dinero no siente alegría, siente rabia. Y un mal día escuchó la frase que ningún conductor quiere oír. Reemplazo. Leyó los labios de a Shock y su hermano mientras platicaban. Esto lo deja en shock. Lo quieren despedir. Ver a todas las personas sin hogar que habitan las calles de la India o que piden dinero en los semáforos son un constante recordatorio sobre el destino que él espera si no hace algo radical para cambiar su futuro. Y ese algo está en el bolso rojo. Lo ve y cuenta el dinero. Son como tres años de salario. El problema, Balram está atrapado en el gallinero. En la India sacan a las gallinas de sus jaulas y las matan en frente de las otras. Ellas ven y huelen la sangre. Las jaulas no tienen candado, por lo que los animales pueden irse en cualquier momento. Sin embargo, no hace nada por el miedo que sienten al ver su destino. En la India los sirvientes fueron educados para comportarse igual. Los muebles que cargan en sus espaldas y los carros que manejan valen como dos años de su salario. Pero el sirviente fielmente le entregará el dinero a su amo. Balram quiere salir del gallinero, pero el solo hecho de pensar en lo que le pueden hacer a su familia lo paraliza. Sabe que si roba, la familia la cigüeña no tendrá piedad con la familia de Balram. Pero ya no se puede sacar la idea de la cabeza, solo piensa en el bolso rojo y no puede dejar de verlo. Sabe que lo explotan y lo ven como algo desechable. Podría perfectamente robar el bolso y huir, pero quiere esperar una mejor oportunidad. Y esta oportunidad llega aquí. Las elecciones en India las gana la gran socialista, o sea, el partido contrario al que estaban sobornando. El mismo día de la victoria la recogen en la camioneta y empiezan a platicar. Para poder seguir condonando los impuestos le piden a la familia de Ashok 4 millones de rupias. Balram sabe lo que tiene que hacer y para convencerse más llega su sobrino desde el pueblo. Le entrega una carta hecha por su abuela. Le dice que lo van a cazar sí o sí. Y que si no manda el dinero le contarán todo a su amo para que lo regresen al pueblo. Su familia quiere arrastrarlo al mismo hoyo en el que todos están. Un destino que no está dispuesto a aceptar. Le presenta a su sobrino a su amo. Este le da el día libre, pero a estas alturas Balram ya había entendido que este tipo de personas no dan nada gratis. Cuando sale ve a lo lejos a nada más y nada menos que a su reemplazo, saludando de la mano a Ashok. El día llega y se prepara. Toma una botella de vidrio, la rompe y la guarda en el asiento delantero. Recoge a Ashok, quien carga el bolso rojo con los sobornos para la gran socialista. En el camino Balram le cuenta a su amo que una vez a Buda le preguntaron. Señor, ¿se considera un hombre o un dios? A lo que Buda respondió, ninguno. Solo soy alguien que despertó. Mientras todos siguen dormidos. En eso se detiene lentamente y se orilla. Balram le miente diciéndole que pasó algo con una rueda. Toma la botella rota y baja del auto. La pone en el piso para disimular y le pide ayuda para arreglar la rueda. Esta accede y baja del vehículo. Y cuando se voltea, Balram lo apuñala por la espalda y acaba con su vida. Sube de nuevo al coche y arranca, gritando sin parar. Está consciente de lo que acaba de hacer. Pero al ver el bolso con el dinero, simplemente sonríe. Regresa por su sobrino y huyen en tren. Con el dinero que ganó, cambia un poco su imagen para verse como un hombre de negocios. Soborna a la policía de la ciudad para que arresten a toda la competencia por licencias vencidas. Y pone su propia compañía de taxis llamada El Tigre Blanco. La cual creció y es un negocio exitoso que ahora vale 15 veces más de lo que le prestó el señor Ashok. Y él mismo dice, para el pobre solo existen dos maneras de salir del pozo. El crimen o la política. De las que a veces no hay mucha diferencia. Nunca supo qué pasó con su familia, pero sí lo imagina y nunca lo atraparon porque su cara se parece mucho a la mitad de los hombres que habitan la India. Se acerca a la cámara y dice, lo logré, escapé del gallinero. A pesar de que la película es en la India, se le puede encontrar mucha similitud con países de Latinoamérica. Por ejemplo, México. Donde las oportunidades en lugares marginados llegan a ser tan escasas que los jóvenes ven que la única manera de salir adelante en una sola vida es con crimen o con política. En nuestros países hay muy poca atención a las zonas marginadas, a las oportunidades de los menos afortunados. Hay muy poca movilidad social por lo mismo. Prácticamente la pobreza es una condena. Y el problema de esto, sin querer justificar, es que puede llevar a muchas personas y jóvenes que creen que ya no hay ninguna forma de salir adelante a optar por vías de dinero fácil como el crimen o la política. Y muchas veces ante esta problemática lo que terminamos haciendo es atacar el síntoma y no la patología. El síntoma entiéndase como esas conductas y la patología entiéndase como las condiciones que perpetúan esas conductas. La falta de oportunidades, el crecimiento en ambientes nocivos y hostiles, la violencia perpetua que se viene muchas veces en esos lugares. Y una vez entendido esto, ¿tú cómo crees que se puedan atacar los problemas de raíz?